Antes de empezar con los temas de clase de hoy, quiero presentarnos un poco a nosotros primero, que somos todos los ayudantes que vamos a estar en esta materia. Somos muchos, no estamos todos siquiera acá tampoco. Yo me presento a la primera, yo soy Fede, yo voy a estar dando la mayoría de las primeras clases y varias clases más. Eso creo que es todo. Me gustaría que todos los más para novedan su nombre, se presenten, pasen y así pasamos y vamos a tener las clases. ¿Qué tal? Yo soy Federico Forte, quiero saber un par de clases. Y bueno, como sea, en planar por la Slack, cualquier duda que tengan de esto, o de vuelta, de gilidad civil, bienvenido. Buenas, soy Facundo de Argerich y bueno, me tienen para lo que quieran de consulta, soy fanático de cómo voy a ir al lado de mi vida, con la música y para lo que quieran estoy. Voy a estar dando un par de clases a lo largo de cuatro y un gusto con nosotros. Buenas, soy Inera, voy a tratar de dar alguna clase y sin más seguro voy a estar corrigiendo trabajos, ya que sea el destoque de ayudante o no, con las consultas que necesiten. Nada, y mucha suerte de cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Ignacio, me pueden decir Nacho y yo me voy a poner Slack Nacho directamente. Los ayudo en lo que necesiten y aprovechen la materia que está muy buena, se aprenden un montón y no la superen tanto más adelante como otras cosas. Éxito. Bueno, hola, yo soy Lara, también. La materia está buenísima, aprovechenla. Y mucha suerte a todos en Cuatri, a los que les cobríjame este vez, me pueden decir la Eri y gracias. Hola, buenas, yo me llamo Chalil y Marco. Acá, 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 acá. Chalil y Marco, también voy a formar parte acá del equipo, así que nada, pueden encontrar un video, me mandan alguna consulta por Slack. Y bueno, nos vamos a estar viendo a lo largo del cuatrimestre. Éxitos. Hola, soy Meli. Bueno, es mi primera ayudantía, así que paciencia, pero cualquier consulta voy a tratar de responderlo lo más rápido posible. Así que bueno, éxitos. Hola, buenas, soy Cristian, también es mi primera ayudantía. Y nada, es una muy linda materia y nada, éxitos. Buenas, ¿cómo va? Soy Máximo, yo también, mi primera ayudantía. Seguro con ellos el cuatrim pasado y la verdad que un 10. Así que nada, metanle acá y me mandan esas cosas para hablar, están muy buenas. Por lo tanto a todos. Bueno, hola, yo soy Juliano y también es mi primer cuatrimestre como ayudante. Y bueno, nada, les deseo muchos éxitos y buen inicio del cuatrimestre. Esta es la gente que tenemos hoy, ¿sí? Somos muchos más. Yo soy Ezequiel, jefe de trabajo práctico de la batería. O sea, que cualquier cosa que necesiten. Está Martín, estoy yo, está Fede, estamos todos nosotros para ayudarle. Más que nada tenemos un grupo tan extenso porque, bueno, ustedes son muchos y queremos darle un buen trato, estarles tan atentos sobre los trabajos que también son muchos trabajos, poder darles la mejor corrección posible. Entonces, bueno, estamos para todo lo que necesiten. Ya lo vieron con Martín, tratamos de ser personas humildes, ponernos en su lugar para que todos nos... Siempre desde el respeto, todo lo que necesiten, estamos para ayudar. Y ahora, vamos con Fede. A ver, presenta a Fede. ¿Presentate a Fede? No, presenta a Fede. Ah, bueno. ¿Presenta a Fede? Hola. Fede va a darles, gracias. No sé si haces un intro de Fede o a Mierda, solo con nosotros en un momento. Ah, bueno, de nuevo. Vieron que Martín le dio toda la parte administrativa. Ah, bueno. Queda acá como un segmento de si necesitan alguna otra ayuda respecto de cualquier cosa de administración. Nos pueden preguntar. Pero típicamente, la gente quiere empezar a ver el tema de la materia. Te hago una pregunta de lo que dio Martín. El tema de la materia. Administración, etc. Administratividad. No sé. O sea, ¿están de acuerdo? O un mensaje. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan todos los nombres de los docentes? Entra, en el parcelito uno va a entrar el nombre de su ayudante. La parte difícil. No. Pero bueno, está en la página de la materia, se viene un montón de cosas. Está en la parte de las cosas docentes. Y falta subir algunas fotos de algunos de los chicos que todavía no están. Pero ahí estamos todos. Seguimos de cosita. Bueno. En unas semanas van a tener que hacer el TPCO. Ya una vez que entrenan el TPCO, se les sirven un corrector para los primeros TPs. Y ya tienen un tratado directo con alguien de nosotros que les pueda ayudar directamente con cada cosa que tengan dudas del TPCO enfocadas en su trabajo personal. ¿Sí? Después cualquier pregunta en general la pueden hacer en los canales de LAC, que sí son públicos. Y les sirve a cualquier persona que tenga la misma duda. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahora en el TPCO hay uno, dos, tres? Sí, aparte del TPCO hay uno, dos, tres. Sí. Y 25 y ya entra. Claro, hay muchas entregas que no tienen nombre de TP, pero igual son entregas. Todas son importantes y algunas son más difíciles que otras. Por último, a mí me gusta siempre remarcar. Somos muchos los colaboradores, ayudate, que estamos acá. De toda esta parafernalia, hay gente que vieron, gente nombrada, somos muy pocos. O sea, es decir, que nos pagan por estar acá. El resto están acá porque tienen ganas. Entonces, es siempre algo que me gusta remarcar porque el curso lo construimos entre todos y sin la ayuda de la gente que está acá porque tiene ganas de estar acá, no habría curso hoy en día. O sea, es algo que va más allá de ustedes, es algo que tiene que ver con la facultad, pero está bueno que se haga notar esta cosa que no hay suficientes cargos para todo lo que necesitamos dar. Bueno, nosotros tratamos de dar la materia de la mejor manera y recibimos una sustancia de ayuda de mucha gente que lo hace solamente porque le gusta, no voy a estar percibiendo ningún beneficio monetario. Pero así, se agrada y se sentí. Bueno, habiendo pasado todo eso, podemos empezar. Bueno, las primeras clases prácticas van a tener muy poca correlación con las clases teóricas porque necesitamos aprender un lenguaje de programación nuevo. ¿Sí? ¿Qué es el que? Como estamos aprendiendo un lenguaje de programación nuevo, tenemos que ver un montón de cosas. Sí, lo que tenemos que aprender son todas las herramientas que vamos a tener que usar para todos los demás teóricos. ¿Sí? A medida que vayamos viendo la mayoría de las cosas, vamos a empezar a ir metiendo más cosas que tienen que ver con la práctica de E, con la teórica y con la más. Y con la matéria en sí, que tienen que ver con los temas que vamos a ver nosotros, que son algoritmos y estructuras de datos. ¿Sí? Pero bueno, tengo un poco de paciencia al principio para ver cosas muy distintas. Y son las primeras clases bastante rápidas porque hay un montón de contenido que ver. O sea, todo lo que viven en un cuatrimestre, el cuatrimestre pasado, lo vamos a ver en 12 más o menos. Así que hay que hacerlo rápido. Sí, pero ya, chau son niños. Si ya están cancheros con el asunto y aprenden el lenguaje nuevo, una vez que ya aprendieron el primero, es más fácil. ¿Bien? Ahora me aburdo hasta acá. Si no empezamos. Perfecto. Go. Go. Antes. ¿Sí? Si tienen dudas de cómo instalar Linux o necesitan ayuda con eso, primero que en el sitio nosotros le damos hasta, creo que hay hasta pasos y tutoriales de cómo hacerlo de distintas maneras. Sí, es a la hora que hoy en día es súper fácil. Pero aún así hay otras herramientas y gente que les pueda ayudar. Si todavía usan Facebook, hay grupos de Facebook que te ayudan con eso, qué sé yo. ¿Sí? ¿Qué vamos a usar de herramienta? Go como lenguaje. ¿Sí? ¿Qué versión del lenguaje tenemos que usar? Siempre recomendamos la más nueva que hay. Hoy en día está la 1.21 que salió hace unos días. Pero cualquier versión que usen que sea 1.18 o mayor va a estar bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta versión puntual incluye algo que tenemos que usar durante todo el mes. Así que si tienen una versión más vieja, actualícense. Este link para mí es súper útil. Yo lo uso todo el tiempo. Cada vez que quiero probar algo rápido o no tengo algún pomado o no puedo complicar o lo que fuera. Es básicamente un intérprete online del lenguaje. ¿Sí? De hecho, me ayudé de esto para hacer la mayoría de las diapositivas que vamos a ver. Es súper útil y cada vez que quieran probar algo y que estén aprobados, se lo súper recomiendo. ¿Sí? Esa parte es oficial. Es oficial del lenguaje. Entonces, no hay nada mejor que eso. A la hora de lo que van a tener que trabajar ustedes, ¿sí? Porque van a tener que trabajar en sus computadoras porque solamente con el Playground no van a poder hacer toda la materia. A mi apreciación personal, con un editor de texto, puntualmente el VS Code, está más que eso. Sí, es súper suficiente. Necesita nada más que eso para programar en este lenguaje y lo que vamos a usar nosotros en esta materia. ¿Sí? Si aún así quieren instalar su IDE o algo más complejo, yo siempre recomiendo todos los IDE de Shetworks, que son buenísimos. El más conocido es IntelliJ para Java. En Go, existe GoLand, o IntelliJ con el plugin de Go, lo mismo, que si usan el mail de FIBA para registrarse, tienen la cuenta prueba de Twitter. Que no hay mucha diferencia con la cuenta normal, pero está bueno. Está bueno que hayan incorporado en estas herramientas que tenemos gratis con la FIBA porque son muchas. Esta creo que es la primera que usan. Y por último, todo lo que es el contenido del lenguaje en sí, lo que hay que aprender del lenguaje, está en este GoTour que está acá. Es un link que también es oficial, que les sirve para aprender el lenguaje. Mucho del contenido que damos en estas primeras clases lo saqué de ahí. Mucho contenido lo agregamos extra, porque obviamente hay cosas que están enfocadas a cómo vemos nosotros las cosas y lo que vemos nosotros. Pero en cualquier momento, si tienen dudas, además de ver las diapos, además de ver las grabaciones, además de ver lo que se deja ante el orto, pueden ver este link de acá que es súper completo e interactivo. Entonces también les sirve ese tipo de dinámica si es que eso es lo que ustedes quieren. ¿Bien? Pero no me falta nada. Bien, vamos a la juguaje en sí. No tengo las picanouts, así que tengo que ir en uno por uno a ver qué. Bueno, ¿por qué decimos el Go y por qué existe Go como lenguaje? ¿Por qué la gente usa Go? ¿Por qué nació? O sea, la idea de Go es que es una lenguaje bastante nueva, comparada con un montón de los otros lenguajes que son más conocidos hoy en día. Python tiene 30 años, Java tiene 30 años, C tiene 70 años, 60 años. Go tiene 10 años, 12 años. Entonces, ¿por qué se creó este lenguaje, existiendo 25 otros lenguajes igual de buenos? La idea era simplificar las cosas. Go es un lenguaje que tiene una syntax muy simple, que igual sigue siendo parecida a los lenguajes más usados hoy en día, si bien la syntax es muy parecida a Java, es muy parecida a... Ah, ¿cuál era este otro? Bueno, no importa. Pero dentro de lo que son lenguajes tipados, son de los más parecidos. Tienes un lenguaje que tiene una estándar abrir muy reducida, a diferencia de otros lenguajes como Java, como Python, que son gigantes, tienen un montón de cosas. Que fue hecho con este objetivo en mente, principalmente. Que sea fácil de aprender y de entender. Por eso también lo vamos a jugar. Surgió por ese lado. O sea, se reemplazan un montón de conceptos complejos que tienen otros lenguajes, como todo el paradigma de objetos que manejan lenguajes como Python, como Java. Se lo simplifica completamente. Se tira, no hay objetos en este lenguaje, vamos a ver únicamente struct. Si vieron C, porque viene de alguna cátedra, lo vimos uno que vieron C, les va a resultar muy parecido. Y si viene de la cátedra de Diego, que vieron Python, o de alguna otra que vieron Python, va a ser más simplificado el concepto de lo que ya saben. Como decía recién, es un lenguaje que es compilado y es fuerte y estáticamente tipado. Como C, como Java, no como Python. Es lo opuesto a Python. Yo no menciono estos lenguajes porque son los que, generalmente ustedes más conocen, que son los que cruzaron algoritmos uno. ¿No? En Python, en C. ¿Alguien conoce algún otro lenguaje? También me gustaría saber. ¿Qué otros han usado o conocen? Javascript. También Javascript es parecido a Python en ese sentido. Go está dentro del otro extremo, por ejemplo. PHP. Es una cosa medio rara, pero está más del lado de Javascript, TypeScript, que de lo que es Go. ¿Qué más? ¿Qué más han usado? R. ¿Cómo? R. Ah, muy interesante. R es un lenguaje de programación para ser más que nada con putos científicos y cosas de ese estilo. También más parecido a Python que a Go. ¿Alguien hizo otra cosa? Ruby. Casi igual que Python. Ruby es como un Python, pero con esteroides. A mí me gusta mucho Ruby. HTML no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de maquetar. Pero es un error común. HTML nos permite construir diseños que se ven. Pero no tiene lógica. No es un lenguaje de programación por eso. ¿Qué más? ¿Algún otro lenguaje? No. Nadie ha usado Java.net, Java, C Sharp, dentro del ambiente de .net. ¿Cómo? No, no, no. Son dos lenguajes muy distintas. Javascript es el lenguaje que se hizo en una semana y por eso es lo horrible que es hoy en día. Pero no vamos a juntarnos en eso. Que vamos a juntarnos. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa que es un lenguaje de equipado? Perfecto. Vos venís de parte. Que sea estéticamente equipado significa que... Ahora vamos a ir viendo. Principalmente que es fuerte y estéticamente equipado. Es decir que las variables, las funciones, todos los tipos que nosotros vamos a manejar, van a tener un tipo explícito. Nosotros le vamos a decir qué tipo tiene. Y el lenguaje va a saber reservar memoria específica para esos tipos. Y significa, además, que después no lo vamos a poder cambiar. Si yo tengo algo que es de tipo A, durante su vida va a ser siempre algo de tipo A. Nunca lo vamos a poder cambiar, que sea algo de tipo B. Eso significa que sea fuerte y estéticamente equipado. Además de todo esto, Go tiene un hermoso garbage collector. Como casi todos los lenguajes que he mencionado. ¿Qué lenguajes no tienen garbage collector? Bueno, lo que mencionó Martín hace un rato. C. En el cual nosotros tenemos que manejar la memoria dinámica a mano. Que como es algo que no queremos ver en esta materia, por eso ahora lo usamos. Otro de los puntos fuertes de este lenguaje es que está orientado a que compile muy rápido. Y que sea un lenguaje que sea performante. No está rápido como sea, pero tampoco es el objetivo de reemplazarse. O sea, es un lenguaje muy, muy eficiente. A diferencia de Python, que es un lenguaje muy, muy lento. Y este es el último punto. Que cuando vayamos viendo cosas en detalle del lenguaje van a decir, ¿qué? Porque los que diseñaron este lenguaje, que fueron un par de tipos que estaban trabajando en Google hace 12, 13 años. Dijeron, a nosotros nos parece que el lenguaje tiene que ser así. Y le hicieron así, porque les pintó el culo a ellos. O sea, no es que sea un lenguaje para que todos estén contentos. No, o sea, es un lenguaje que tiene un objetivo muy puntual. Y hay cosas que no nos van a gustar, hay cosas que van a ser raras. Pero es así por diseño. Está hecho así a propósito. Todas las cosas raras que vamos a ver es porque están hechas así a propósito. Y eso es todo. Vamos a ver el código. Ya de verdad. Como siempre, ¿por dónde empezamos? Vas a ver el mundo. ¿Cómo lo hacemos en un mundo en este famoso lenguaje? Son cuatro líneas. Cinco segundos. Vamos a ver. Tenemos un montón de cosas en pantalla. Pero si lo vemos así, más o menos, es muy parecido a lo que de alguna u otra manera ya conoce. Tenemos una función main. Tenemos algo que imprime por pantalla. Y tenemos la cadena de texto que queremos imprimir por pantalla. Después hay más detalles. Pero en el fondo es siempre lo mismo. Todos nuestros programas en Go van a tener un único punto de entrada. Que va a ser esta función main que teníamos acá. que va a estar definida en un paquete principal, que es el paquete main. La forma de organizar el código dentro del lenguaje de Go es dentro de paquetes. En otros lenguajes es un poco más implícito. En Python nosotros tenemos archivos, que son módulos. En C tenemos archivos. En Java tenemos también módulos que están definidos por los archivos. En Go vamos a definir paquetes, que nuestros paquetes van a ser un conjunto de código en el cual vamos a definir un montón de cosas. Y todo va a estar siempre dentro de un paquete. Por ejemplo, para imprimir por pantalla, yo tengo que usar algo de otro paquete, del paquete FMT. Para eso lo tengo que importar y usar la función printLine que está acá abajo para imprimir por pantalla. Ya lo primero que es raro es que la función printLine, aparen que uso el... La función printLine tiene una P mayúscula. ¿No? Que va a cerrar. Bueno, ahora vamos a ver por acá. Pero es por diseño, es así de propósito. ¿Algo más que me dicen acá? Ah, perfecto, sí. Función main, no reciben ni devuelven nada. Los que vieron... Pará, no, no, vieron C. ¿Alguno vieron C? Ah, cuando les pregunté que no bajan, me dijeron C. Bueno. A buena energía de la masa. Sí, me querían preguntar algo. ¿Hay alguna diferencia entre una función y un procedimiento? Ah, vamos a ver. La pregunta que me hicieron es si hay una diferencia entre una función y un procedimiento, la realidad. Es que en Go solamente existen funciones. No existe el concepto de procedimiento que existe en algunos lenguajes. Otra diferencia que es que los que vieron C vieron que la función main, que hasta ahora era muy parecida, tiene una diferencia, ¿no? Que es que la función main devuelve un valor entero. Que acá no devuelve. ¿Por qué no? Porque C es un lenguaje de programación que está orientado a usarse para comunicarse con el sistema operativo. Y para hacer sistemas operativos. Go es un lenguaje de más alto nivel. La idea no es C. La idea es que vos podés repasar Java, podés usar Python con Go. Entonces, al ser un lenguaje de más alto nivel, no nos interesa comunicarnos directamente con el sistema operativo. Entonces, que la función main devuelve un entero, la verdad que no tenía ningún uso. Entonces, chao. Se salgo. Bien. Y esto lo pasé a un par de arriba porque lo voy a aplicar acá. ¿Qué significan todas estas palabras que dije yo recién? Un paquete es un conjunto de archivos que están escritos en Go. Básicamente es un conjunto de funciones, constantes, variables y otras cosas. Un módulo va a ser un conjunto de todos estos paquetes. Y un workspace es un conjunto de módulos. De manera que lo que nosotros vamos a ir haciendo cada vez que desarrollamos algo nuevo, un sistema nuevo, lo que fuera, un proyecto, va a ser un proyecto, un módulo. Como dice acá, lo voy a leer. Cada módulo tiene un solo main. Como vimos recién, un único punto de entrada. Y cada main va a pertenecer únicamente a un solo módulo. Si esta función main, obviamente además de estar en el paquete main, va a estar únicamente en un módulo. Y obviamente cada proyecto en el que vamos a hacer, vamos a querer hacer un nuevo módulo. Asterisco, casi siempre. Al menos lo que nosotros vamos a hacer, seguro que sí. Bien. Ahora vemos más detalles de esto. Porque estos son los temas más confusos del lenguaje. Por más que parezca medio boludo. Pero tenemos estas tres diferenciaciones, estos tres niveles. Los paquetes, los módulos y el workspace por detrás. O los, puede ser varios. Vamos a hacer un poquito más en detalle. Este es el mundo que escribimos recién. ¿Cómo lo corremos? ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos los pasos que escribí acá. Esto lo escribí en ocho. En el directorio en el cual tenemos este archivo .gov, tenemos que crear un nuevo módulo. Inicializarlo, si no lo tenemos inicializado. Después, en el directorio padre, tenemos que inicializar el workspace. En el punto 3. Y finalmente, en el directorio donde tenemos el módulo, vamos a compilar nuestro código fuente y generar un ejecutable. Y luego, ese ejecutable lo vamos a poder correr. De vuelta, fíjense la diferenciación de un lenguaje que es compilado a uno que es interpretado. En Python no teníamos que compilar. Simplemente poníamos Python y el archivo de entrada y cosas pasaban. En Go y en muchos otros lenguajes, primero hay que compilar el código. Y luego lo que vamos a correr es el ejecutable que generamos al compilarlo. Al compilarlo y otro proceso más que englobamos en la palabra compilar. El proceso de compilación es bastante complejo. Tiene un montón de etapas. Además, varía según cada lenguaje, cómo se hace, detalle. Lo importante es que ese código que nosotros escribimos en el lenguaje Go, este main con el print y las strings y lo que se yo, lo traducimos a código máquina. 0 y 1 que la máquina puede interpretar. Esos 0 y 1 van a ser nuestros ejecutables, que van a ser únicos por sistema en el cual lo compilamos. Si yo quiero correr algo en Linux, tengo que compilar mi programa para que pueda correr en Linux. Si después lo quiero que corra en Windows, tengo que compilarlo para que corra en Windows. El ejecutable que yo genero, probablemente si se lo paso a cualquiera de ustedes, no todos van a poder correr. No sé cuántos. Porque la compilación es un proceso que depende mucho del sistema en el cual uno esté usando. A diferencia de un lenguaje interpretado. De cualquier manera, el código de fuente que yo tengo, que ustedes tengan, ese sí se va a poder compartir. Después cada uno lo tiene que compilar el correo real en su máquina para poder usarlo. Después vuelvo a hacer más detalles y vuelvo a entrar un poco más en este tema. Sí que sería el módulo, el Workplace y eso es lo que hay que hacer. Pero quiero entrar un poco más en el lenguaje en sí mismo. Cada tanto tiro un par de estos. Unos paro tips. Que, por ejemplo, en vez de compilar y después correr el programa, podemos usar un único comando que me hace todo junto. Entonces me compila y me corre el ejecutable que acaba de crear. Tiene dos beneficios. Uno, no tengo ejecutables dando vueltas ahí, como que me lo borro automáticamente cuando termina el programa. Y dos, de esta manera, si corro siempre el Go Run, nunca me voy a olvidar de compilar antes de hacerlo. Porque error típico, ¿qué pasa? Tengo un código, lo compilo, lo ejecuto, hay un problema, arreglo el problema, lo ejecuto y el problema sigue. ¿Por qué? Porque no lo compilé de vuelta. Típico, a todos nos ha pasado, cada tanto me pasa. Por eso es importante, y es una buena recomendación, usar siempre esto, así nunca nos olvidamos de los dos pasos. ¿Ok? Más detalles. Esto se los explico después, ahora en el mismo sentido. Así yo soy. El lenguaje viene con un par de herramientas más, que la vamos a seguir viendo con el tiempo, mencionando con el tiempo. Son bastante útiles. Son re útiles, la verdad. Pero no voy a entrar mucho en eso. Se las menciono para que si tienen ganas, las vayan chusmeando ustedes. Vamos a hacer un lenguaje en siga ahora. Empezando por lo más básico de todo. Los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos tenemos en este lenguaje? Por un lado, tenemos tipos de datos básicos, que básicamente involucran a todos los números y un par de los demás. Esto es muy parecido, casi porque el lenguaje. Y si vieron C, esto es casi igual. Tenemos todos los tipos de entero. Con su versión, con signo y versión sin sin. Con distintos tamaños. Ahora menciono igual, no son detalles. Tenemos tipo flotante. Tenemos tipo complejo, también. Ya viene incorporado con el lenguaje. Y tenemos otros tipos, que también son básicos. El byte y el run, que tienen su análogo en tipos enteros de este lado. Y tenemos dos tipos más, que en C, por ejemplo, no están. Que son el string, que es un tipo básico en este lenguaje. Y el booleano. True or false. Nada muy complejo por ahora. Bueno, ¿qué son estos dos? Por ahora no me importa mucho. Esto es un pantallazo a todo lo que tiene el lenguaje para usar. No creo que nosotros usemos números complejos, pero si quieren usarlos, pueden. No tienen que hacer nada raro para trabajar con eso. El tema de los números, y los que vienen de algoritmos 1 en C, algo de esto tienen que saber. Los que vienen de Python, probablemente no. Sabemos que cuando nosotros guardamos los datos en nuestro sistema, esos datos que guardamos pueden tener distinto tamaño. Yo puedo guardar un número, o guardar otro número, y números muy distintos, a veces muy iguales, pueden un par de distintos espacios. Si yo quiero guardar un número 127, ¿cuántos bytes voy a necesitar para guardar ese número? No sé si alguno sabe. Creo que el ejemplo ahí, pero no me voy a saltar. ¿No? Bueno, esto tiene que ver con cómo funcionaba el computador por detrás. En el fondo son todos 0 y 1. Entonces, para representar números cada vez más grandes, si yo quiero representar el 25.000 millones, voy a necesitar más bytes y más bits, en el fondo, más 0 y 1, para poder representarlo que si yo quiero representar el 127, como decía recién. Simplemente porque es más grande, necesitamos más espacio. Y hacer, en el binario, el espacio que ocupan crece más rápido que en el decimal, que es el que nosotros usamos. Si yo quiero representar el 127 en decimal, necesito tres números, 1, 2 y 7. Si quiero representar el 25.000, necesito 5, 2, 5 y 3 0. En el binario, el 127 me va a ocupar 7 lugares, no 3. Y el 25.000 no me va a ocupar, pero un montón más. ¿Sí? Porque tengo solo 0 y 1 para poder representar. Esos son los números que me indican A. Ahora, el int16 va a poder usar 16 bits de almacenamiento. El 32, 32, el 64, el 64, etc. ¿Sí? No me parece importante que sepan esto en detalle ahora. En el momento lo explicábamos, pero en serio es un poco más importante. Tenemos el tipo int, que es el que vamos a usar casi siempre. ¿Sí? Que por defecto es el entero que... Es el entero según el sistema operativo y según los bits del sistema operativo. Que hoy en día todos son de 64 bits. Por lo tanto, debería mapearse a un int64. En el fondo, mucho no nos importa. Nos importa simplemente que un int es un int. Y es un entero. ¿Sí? Y hasta ahí está. Pero bueno, está bueno saberlo. Sí, acá entra un poco más en detalle. Porque a veces sí es importante el tipo de datos que usamos para saber qué tipo de información necesitamos representar. ¿No? Como decía recién. Acá tenemos la tabla de, con cada tipo de entero, qué números podemos llegar a representar. ¿Sí? Como decía recién, con el 8, que serían 8 bits o 1 byte, puedo representar desde el medio del 128 hasta el 127. Con el 32, puedo representar del medio del 2000 millones de 100 de dólares hasta el 2100 millones de 100. Y el 64, bueno, mucho más. Ahora bien, si por ejemplo ustedes quieren hacer un sistema en el cual guardan muchas personas y para cada persona quieren guardar la edad. ¿Qué tipo de datos usarían para representar la edad en ese sistema? De las personas. ¿Más fuerte? ¿Un int 8? Un int 8. No, ni nada más precisamente, un int 8 podría ser, ¿no? Porque la edad de alguien nunca puede ser negativa. ¿No? Tendría sentido. Si bien, probablemente nadie vive a 250 años, por ahora. Pero, transfieren en cambio lo mismo, ¿no? Un int 8, un int 8. Creo que 127 años nadie vivió todavía, pero están bastante cerca, ¿eh? Creo que la persona más vieja tiene 117. Ojo. Si quiero representar, por ejemplo, el padrón. Padrón de la facultad. No, o sea, tengo la edad de la persona, tengo el padrón. Para el padrón, ¿qué tipo de datos podría usar? Ya el int 8 no me alcanza, ¿no? Tendría que usar el 16. Ah, no, el 16 no. Porque el 16 gasta 65.000. No, entonces ustedes tienen más de 65.000. Yo también. Necesitamos pasarse así al int 32. Que el int 32, bueno, se va un poco de tiempo. ¿No? Y si quiero representar, por ejemplo, suponga que estamos haciendo Instagram, Facebook o cualquiera de esas aplicaciones que lo usa todo el mundo, ¿no? Y quiero ver el ID de cada persona. Cada individuo quiero que tenga un ID único. ¿Con qué tipo de datos tengo que usar? Para ese caso. Lo estamos usando todo el mundo. Cada persona tiene ningún número. 64. No, porque el 32 tampoco me alcanza en este caso. Porque personas en el mundo hay de 8.000 millones y el 32 me llega solamente hasta 4.000 millones. No me alcanza. Si bien, ese es un caso de uso bastante más concreto. El 64 no nos va a alcanzar hasta toda la eternidad. Creo que este número es más grande que la cantidad de estrellas en el universo. Pero bueno, no importa. El 32 sí no nos va a alcanzar. Dato de color, hay un caso muy famoso y puntual en el que se usó el UIN32 para determinar un número que con el tiempo creció tanto que no alcanzó y hoy en día hay dos estándares para manejar este tipo de número. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Qué fue muy famoso? Entonces necesitamos un UIN64 para resultar. Son cosas que no están tan a la vista, pero pasan. Si ya mencionamos tres casos de uso muy puntuales. La pregunta sería, ¿por qué no uso UIN64 para todo? Bueno, estás pensando que de esa manera cada número que estás guardando está ocupando 8 veces más que si lo usabas, por ejemplo, con un int 8. Si yo estoy empezando a guardar muchos datos, muchos datos por 8 es muchos, muchos datos. Entonces hay casos en los que sí me gustaría usar tipos de datos que me permitan ahorrar memoria. Son dos problemas que no vamos a tener muchos nosotros, pero se los menciono, porque es importante que los vayan teniendo presente. ¿Cómo nos llaman de tipos? Porque claramente podemos querer pasar de un tipo a otro. Tenemos dos tipos. Cuando pasamos de uno más grande a uno más chico, si se quieren convertir un UIN32 en un UIN8, va a decir que se trunca. Se dice que puede haber pérdida de información. Si estoy representando un 8 en UIN32 y le quiero pasar un 8 en UIN8, voy a poder hacerlo, porque ese número lo puedo representar con ambos tipos. Pero si quiero que esté pasando un número que en UIN8 no me va a entrar, y lo convierto igual, voy a estar perdiendo información. La promoción pasa al revés. Que cuando un tipo es más chico, pasa a uno más grande. Generalmente no hay pérdida de información, pero para hacer esto en Go no va a pasar. En C todo puede pasar. Ahí no me da ningún decisión. ¿Cómo hacemos esto en el lenguaje? ¿Cómo definimos todas estas cosas que fuimos viendo? Ya vamos viendo un poco más de sintaxis. Acá estoy definiendo dos variables. Defino la variable A de tipo entero, que es igual a 5. Defino la variable B de tipo unsigned int o UINt, que es igual al valor de A. Y tengo un problema. ¿Qué me dice si yo intento correr esto? El lenguaje de Go. Me da un error de compilación, el cual me dice que no puede usar una variable de tipo entero como tipo UINt. Hay que convertir las cosas explícitamente. Los que vienen de C, se acuerdan que podíamos hacer esto y esto funcionaba. Los que vienen de Python no tienen idea de esto, porque bueno, no lo habíamos hecho. Pero en Go nosotros necesitamos hacer las conversaciones manuales. ¿Por qué? Para que justamente no tengamos los problemas que pasan en un lenguaje como sea. Donde yo hago comerciales de un tipo a otro y pueda haber pérdida de información. Entonces, si en un momento tengo casos de este estilo y quiero convertir de un tipo a otro, sí o sí, tengo que primero hacer la conversión manual antes de poder asignar a la variable. Acá les dejo varios ejemplos de cómo se veía. El primero se ve bastante bien porque es un número que no entra en un int 8. Pero igual lo estoy convirtiendo y cuando lo quiero mostrar, me muestra cualquier cosa. En el int 16 me muestra 500 y en el int 8 me muestra 244, que no es 500. Pero bueno, como no puedo representar 500, es el número que podría representar. Y después es más comercial. Bueno, si no me preguntan, vamos un poco más rápido. ¿Qué problema, no? No, la verdad que no. No, pero igual está. Pero la verdad que no está bien a pasar. Bueno, hasta ahí. Esto es todo lo que más me gusta. Si tienen ganas, todas las despositivas están subidas. O sea, yo creo que la mayoría están en combo con el celular. Pueden abrir las diapos mientras escuchan a mí y van a las diapos de su dispositivo más cercano. No, no se pone Uff, continuemos Más tipos de datos, porque estaban hasta los tipos básicos Y de hecho, en C, esos eran todos los tipos de datos que había Y ni siquiera, porque tenía menos todavía Coby es bastante más copado Y hay muchos más tipos de datos Porque se asemeja a un lenguaje más copado Tenemos por otro lado los tipos compuestos Que están agrupados en varias categorías Todos los tipos que vemos acá los vamos a ver en la materia Salvo los que taché a propósito, porque esos no los vamos a ver No voy a entrar tampoco en detalle en esto Porque ya lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos avanzando Con los temas de la materia Más variables Si vimos recién cómo definimos variables Yo puedo definir una variable primero y después asignarle un valor Puedo definir una variable y asignarle un valor Todo en la misma línea Y puedo hacer lo mismo con el simbolito que tenemos acá El famoso shorthand O el atajo Que en vez de declarar todo de esta manera Puedo poner dos puntos igual Y lo que estoy colgando Y el compilador va a saber Qué tipo de datos va a tener A En base al tipo de datos de la variable de la derecha Como el 5 es un entero Va a decir Ah, A es un entero Jeje, qué fácil Si yo quiero asignar otra cosa Bueno, dependerá con lo que asigno yo Tres formas de hacer lo mismo No solo eso Podemos definir múltiples variables en una misma línea Otro Tres alternativas de hacer lo mismo Defino las variables A y B de tipo entero Luego les asigno un valor La misma línea A equivale a 5 B equivale a 6 Todo en la misma línea Y lo mismo acá con shorthand ¿Sí? El shorthand A, B, 5, 6 ¿Sí? Y después, por ejemplo Si quiero hacer un swap Hago esto ¿Sí? Que los que vienen de C Esto No lo tenían Los que vienen de Python Ya tenían Más detalles con variables Fíjense Ojo en la diferencia Este No es lo mismo Que este de abajo ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué Si yo defino la variable Después que intento usar el shorthand Va a tener un problema Va a tener un error de compilación Que me va a decir No new variables on the left side of Esto ¿Qué quiere decir? Que Esto se usa únicamente para Nuevas variables ¿Por qué? Porque estamos definiendo la variable Y si la variable ya está definida Escribir Estas dos líneas de acá Es como escribir La primera línea dos veces Y después intentar asignarle 5 O sea, no tiene sentido ¿Sí? Sí, pregunta Gran pregunta Que voy a responder Ahora No, mentira Ah, no era esta diapos Era en un bar de diapos Pero era esta diapos Cuando pase la diapos Repito la pregunta ¿Sí? Dijíamos que tenemos variables Tenemos constantes También Propias del lenguaje Que esto sí que Zen y Python Lo tienen En GoSy ¿Qué pasa si queremos Reasignarle el valor A la constante? Error Error de combinación No podemos asignarle A Bueno Esto Si este va a ser el error Que van a ver ¿Qué más tenemos? Un pro tip Que bien Si quieren definir Múltiples variables O múltiples constantes También Una forma fácil de hacerlo Y bastante elegante Es de la siguiente manera Escriben var Una sola vez Y entre paréntesis Ponen todas las variables Que quieren definir En este caso Estoy definiendo un entero Un byte Un flow Todo lo que fuera Y queda todo Juntito y adelante Y no tengo que repetir var Todo el tiempo Y etc ¿Sí? Sí Pues si yo uso el short hand De los puntos igual Me va a inferir El tipo de la variable En base al tipo Que ya tengo a la derecha Exactamente O sea Va a detectar solo el tipo Depende Porque No sé si lo tengo en las diapos Pero lo menciono rápido No Mejor lo menciono después Pero Depende de uno A mí me gusta usarlo De esta manera Si estoy dentro De una función Generalmente Uso más el short ¿Sí? Porque tampoco Es que no es demasiado real Pero dentro de un paquete Es normal Definir varias constantes O varias variables Las voy a usar Por fuera de una función A nivel Del paquete Entonces es cómodo Usar esto Para definir varias variables O varias constantes ¿Y esta cuenta ¿Cómo se puede usar Para que no las puedo definir Las que quieras No hay límite de variables Para definir Ni con el short hand Ni con esta manera Es lo mismo Y ahora sí Vamos a la pregunta Que me hicimos recién Vimos que tenemos Dos formas De definir las variables ¿No? En una línea O Vamos un poco para atrás En una línea O en dos líneas Donde primero la defino Y después le asigno Un valor Pero si primero la defino Y después le asigno Un valor ¿Qué pasa si quiero ver El valor Antes de asignar El valor? ¿Qué va a pasar con A? ¿Qué? ¿A qué va a ser igual Esta variable? No se sabe Sí se sabe Porque en Go No es como en Go En Go Las variables Cuando nosotros Las definimos Van a tener Por defecto Un valor ¿Sí? Va a ser el valor Nulo Para ese tipo de datos ¿Sí? Para todos los números Cualquier tipo de número Entero, flotante Lo que fuera El valor default Es el 0 ¿Sí? Para los booleanos El valor default Va a ser false Para los strings Va a ser cadena vacía Y para los demás tipos Que todavía no vimos Los vamos a dar más a él ¿Sí? Pero todo tipo Tiene su valor default Es decir Que cada vez que nosotros Definamos una variable Si no le asignamos Un valor inmediatamente De esa misma línea Se le va a asignar El valor nulo Para ese tipo de variable ¿Sí? Ojo también Porque va a pasarles Que A veces se olvidan De asignarlo O lo que fuera Y de repente Ven un 0 en algún lado Y no entienden por qué ¿Sí? Es por esto ¿Sí? De vuelta Es algo medio raro Ningún otro lenguaje Me gusta este concepto De un valor inicial Bueno Les pinto eso Si les gusta o no No importa Funciones ¿Pregunta? ¿No? ¿Cómo definimos una función? Tenemos la palabra Reservada Funk ¿Sí? El nombre de la función Ah, lo tenía acá El nombre de la función Los argumentos Los argumentos que recibe ¿Sí? Fíjense La diferencia De casi todos Los otros lenguajes De programación El tipo de nuestras variables Va a estar después Del nombre De la variable ¿Sí? Sí ¿Es necesario Es necesario Es necesario Es necesario Especificar El tipo De todas las variables Que hagamos Sí También es necesario Especificar El valor de retorno Porque el valor de retorno Junto con los argumentos Es La firma De la función ¿Sí? Es El tipo De la función Por decirlo así También ¿Sí? Entonces esta función Sumar Recibe dos números Enteros Y devuelve Un entero también ¿Sí? ¿Sí? Y ahora lo voy a mostrar Sí Tengo argumentos Varios argumentos Del mismo tipo Tengo Esta pequeña ayuda Donde Cuando definimos Las variables Por acá A, B Son de tipo Entero En este caso Fíjense Esto de acá Que esto es nuevo Esto tampoco Lo tienen muchos lenguajes Que es que Las funciones Que yo defino Me pueden devolver Múltiples Valores de retorno No solamente uno ¿Sí? En este caso Esta función Que calcula La suma y la resta De dos números Me va a devolver Dos números enteros No solo uno ¿Sí? Fíjense cómo lo defino acá ¿Y cómo tengo Lo tengo? Tengo el return Con el primer valor Coma El segundo valor ¿Sí? Y cuando yo lo uso Acá abajo Llamo a la función Con los valores Que yo quiero Y esto lo voy a asignar A dos variables Suma Y resta ¿Sí? Fíjense que Usa el short hand De vuelta Que he hecho esto Está el ejemplo Es un par de diapos Es exactamente lo mismo ¿Sí? Estamos asignando Múltiples valores A múltiples variables Es importante que Macheen la cantidad De valores Izquierda y derecha ¿No? Si yo estoy Asignando dos variables Lo que está a la derecha Me tiene que devolver Dos valores ¿Sí? Sí Si no machea La cantidad de variables Que pongo a un lado Con los valores Que me devuelve La expresión de la derecha Es un error de compilación No compila Y acá Imprimo los valores Muy contento Esto de múltiples valores De retorno Está muy bueno Y es muy útil En parte no existe En medio mascarado Con tuplas En otro lenguaje Y no existe ¿Sí? Y cuando hagamos Cosas complejas Va a estar muy bueno Y en realidad Es necesario Para otra función Del lenguaje Que lo hagamos En parte de clase Más funciones ¿Sí? Más ejemplos De lo mismo Misma función de recién Una cosa más Que le podemos agregar A nuestras funciones Es que los valores De retorno Les puedo poner Un nombre Ya de antemano ¿Sí? Esta función Hace exactamente Lo mismo Que la función de recién Solo que en este caso Les estoy diciendo Que lo que voy a devolver Van a ser suma Y resta Van a ser estas dos variables ¿Sí? Que yo no estoy definiendo En el cuerpo de la función En ningún lado Ya el lenguaje Las define por mí Escribirlo de esta manera Es exactamente equivalente A no sé si lo tengo Debo Que escribir Dentro del cuerpo De la función Var suma int Var resta int De manera que Van a tener valores Por defecto Si van a ser los valores Nulos de esos tipos De esas variables Y yo después Lo puedo usar La gracia es que Cuando hago un retorno No necesito especificar Que devuelvo Para cada valor Porque yo sé Que estoy devolviendo A la variable suma Y la variable resta Esto no es muy importante Si no lo usan No me interesa Pero yo se lo muestro Si hay muchas de las cosas Que les vamos a mostrar En estas primeras clases El lenguaje Quizás no las van a usar Algunas probablemente No las van a usar Pero para mí Las tienen que saber Porque si se están Manejando el lenguaje Y se topan con eso en un momento Tienen que saber manejar Pero como no quiero Por más tiempo No Ah, que boludo Detenía Bueno Apenas si lo tenía Es la altura de control Si Vamos a lo que ya Había entre los mismos Empezando por Lo más básico Si Operaciones booleanas Si Tenemos operadores Que son Van a devolver Para los booleanos Si Son los mismos Que están en el sector De los lenguajes Saban Python Si vienen de Python Para tener resultados nuevos Si De igualdad De distinción El and Or Not Mayor Menor Y etc ¿Cómo hacemos un if? ¿Se acuerdan cómo funciona un if? Si no se acuerdan Tienen el Diagramita de flujo Que hay al costado If Condición Si la condición Me da un valor verdadero Se va a ejecutar El bloque Que está dentro del if Si El bloque Delimitado con llaves Si Importante Es importante Que en go Lo que yo pongo Dentro del if Tiene que si o si Dar un valor booleano No es como En Python En C Que si yo le pongo Cualquier cosa El lenguaje Me lo va a intentar Convertir en booleano No Si o si Tengo que poner un valor booleano Else Nada Nada muy nuevo Else if Si Si tenemos varias condiciones Que encadenar Ciclo for Ciclo for Acá es igual que en C Y es muy distinto Que en Python El ciclo for básico Tiene Tres partes Si Tenemos Una parte de Inicialización Que se va a ejecutar Una única vez Al principio del ciclo Si Y nada más Que me permite Por ejemplo Definir alguna variable Que voy a usar como contador O algo por el estilo Si Tengo la condición de corte Que es lo que se evalúa En cada iteración Donde Si se cumple la condición Va a finalizar La ejecución del programa Si no se cumple Si no se cumple la condición Se va a ejecutar el bloque de código Dentro del ciclo for Y por último Tengo la parte de incremento No se puede decir así Porque puedo poner cualquier cosa Pero que se ejecuta Al final de cada ciclo Si Yo sé que esto de acá Se va a ejecutar siempre Después de El bloque dentro del for Y esto se repite Hasta que la condición Me diga que puedo salir Bien Nada muy nuevo Para muchos Bueno Lo que ya aplicaste ¿Si? Generalmente El ciclo for Lo vamos a hacer Así O algo de este estilo Donde yo defino una variable Le pongo una condición Sobre esa variable Y después por ejemplo Incremento esa variable Para repetir algo Diez veces ¿Si? En este caso de acá Pero no es así Yo en cualquiera De estas tres partes Puedo poner cualquier cosa Si No están relacionadas entre sí De hecho puedo omitir partes Si quiero Si Y esto ¿Dónde salió? ¿Pero qué? Ah en printl Si Perdón Si ¿No se puede hacer Println Y aquí? ¿Pero de hecho me da pie a lo siguiente que voy a decir? Que antes usamos la función de println O println Pero acá uso una distinta Que es printf Que printf me permite hacer cadenas con formato ¿Si? Perdón ¿Y ahí? O sea Exactamente Le pongo otra cosa Le pongo más igual 2 Acá Definir qué variables voy a pasar Y particularmente la forma de interpolar Es ponerle el porcentaje Y una letrita Que la letrita me va a indicar Qué tipo estoy interpolando Y además De qué forma lo voy a mostrar ¿Si? Los que vienen de Python Lo hacíamos bastante distinto Los que vienen de C Van a ver que es igual Acá hay un link Una lista completa De todos los tipos Que hay distintos Cómo se interpola cada uno Los distintos Con los efectos Que podemos poner Bastante completo No lo voy a decir yo Porque me pedo Pero ya lo pueden ver Por eso está esta diapoca De verdad Por eso Igual me cortamos un poco Con lo que quería decir a continuación Que es que Otro Otro Ah Otro flujo Control de flujo Corre dicho Herramienta de control de flujo Que tenemos Son los ciclos Y No que todos conocemos ¿Cómo hacemos un ciclo Y en Go? Bueno No lo hacemos La forma de hacer un ciclo Y En Go Es hacer un ciclo For Donde únicamente tenemos La condición de corte ¿Si? No tenemos ni el de inicialización Ni el incremento ¿Si? Fíjense que este for de acá Si el cambio es for por while Se entiende Si Que ya todos conocemos Pero es Es lo mismo ¿Por qué lo hicieron así? De vuelta Porque les pintó Hacerlo de esta manera No querían tener una palabra reservada más Y dijeron Bueno Vamos a hacer un for Y solamente for Para todo el mundo ¿No? Entonces si querés hacer un ciclo while Hacés un ciclo for Si querés hacer un ciclo for Hacés un ciclo bien ¿Si? ¿Entiendes? Parece medio raro Como les decía Es a propósito Es raro a propósito Pero ¿Qué más tenemos? Y este quizás Ah Lo que decía recién Que está Estaba mencionando Esto si es igual Creo que Bueno Salvo en Ruby En todos los juegos Es igual Que Tenemos instrucciones En nuestros Ciclos ¿No? Que podemos usar Para cambiar el club Tenemos break Tenemos continue ¿Si? Y también el ritón Si queremos Podemos tener un ritón Para cortar la ejecución De toda la función Si acá no es nada nuevo Esto se lo conoce Esto es igual A lo que ya Vamos Esto es lo que preguntamos recién Pero Lo me voy a mencionar Los operadores Tienen su Su contrapartida ¿No? Que si quiero hacer Que A es igual a A más B Puedo hacer A más igual a B ¿Si? O con cualquier otro operador O cualquier otra operación Que quiera yo lo puedo hacer ¿Si? Y el más más y el menos menos Que significan Más igual a uno Y menos igual a uno ¿Por qué están estos dos? Porque se usan tanto Más igual a uno Y menos igual a uno Que dijeron Vamos a hacerlo más cortitos Y escribo menos Igual Estar más más y el menos menos De ahí sale Se van más también Pero bueno Detalles Otra estructura de control Estructura para el manejo del flujo Control del flujo Que es el switch Que En Python Bueno En la última versión de Python Si existe Pero no creo que la gente No sabe No tenemos una En C Si existe Pero es súper limitado En Go Es bastante más complejo Si Se parece más al switch De Java Por ejemplo Que me permite Evaluar Algo Si Y proponer Distintas condiciones Y ejecutar Una de esas alternativas Para esa condición Por ejemplo ¿No? Yo quiero saber Qué día es hoy ¿Sí? Llamo a estas funciones De acá ¿Qué es lo que hacen? No importa Pero asumo que te dan El día de la semana ¿Sí? Me fijo Hoy A ver qué día de la semana es Y voy a hacer un switch Sobre la variable del día ¿Sí? Sobre la variable del día Y me fijo Voy a tener distintos casos Y según cada caso Yo voy a querer hacer algo distinto ¿Sí? Si me da que Hoy Que el chilei Es Lunes Voy a imprimir una La carita triste Si me da que es El Fin de semana Porque es sábado O porque es domingo ¿Sí? Voy a imprimir una La carita contenta ¿Sí? Y si no hay ninguno De los días que yo definí Asuman que por ejemplo Yo definí Hice un case Para el martes Hice un case Para el miércoles Para todos los días Si no hay ninguno De esos Siempre puedo definir Un caso default Que va a cubrir Cualquier otro caso No contemplado Y la verdad que No sé qué día puede ser Porque si contemplé Todo es Pregunta Gran pregunta ¿Cómo haríamos esto Con un if else? Bueno Preguntaría If today Igual igual a Monday Tal cosa Else If today Igual igual Tuesday Tal otra If today Esto O Today Igual igual Sunday O sea Se puede hacer exactamente Lo mismo ¿Sí? Y el default es un else También funciona de alguna manera Puedo hacer exactamente lo mismo Pero de esta manera Es más cómodo Si yo sé que Tengo un flujo Con el cual Puedo tener N alternativas Y quiero Una de esas N alternativas Puedo hacer un switch case Que es más elegante Y es más fácil de escribir Y además Escribo menos cosas Porque con el if else Tengo que escribir Más cosas Y más comparaciones Todo el tiempo Sí Más que nada Viene por ese lado O sea Es otra herramienta Que tenemos Para hacer lo mismo Pero no se queda acá O sea Si los que vienen de C Más o menos Esto les suena ¿Sí? O sea Con números ¿No? Con definiciones Podemos hacer algo De este tipo De este estilo Donde quiero ver Por ejemplo ¿Qué hora es? ¿No? O sea Me fijo ¿Qué hora es? Me pregunto Ahora Y hago un switch Sobre nada ¿Sí? O sea Puedo hacer un switch Sobre lo que quiera Y después Puedo poner Cases Donde sí Hago evaluaciones puntuales Me fijo Si la hora Es menor a 12 Hago algo Si la hora Es menos a 17 Desde la tarde Y si no En ninguno de estos casos Es porque es de noche ¿Sí? Y un contento Esto así se parece más A un IFELS Que el regoza Pero también lo pueden hacer Así si quieren ¿Sí? El switch Pueden evaluar Sobre cualquier tipo De dato O sobre ninguno También entonces Es Es bastante poderoso De vuelta Todos quedan ustedes Si quieren usarlo Acá no es que hay Una cosa mejor que la otra Último tema de variables Y esto es lo de este Cuatro Que es que cuando Y esto es importante Cuando nosotros definimos Una variable Esa variable La de un scope Donde vive No sé Esto lo sabemos De algo que no es Si yo defino una variable Dentro de una función Va a vivir dentro de esa función Si yo defino una variable Dentro de un paquete Va a vivir dentro de ese paquete Ahora Estas construcciones Que vimos recién El FOR El IF El switch Que vamos a ver Me van a generar Nuevos contextos De manera que Dentro del contexto De por ejemplo Un FOR Yo puedo Definir Variables también Y fíjense El siguiente ejemplo Yo defino la variable B Con el SHORT HAND Y le haciendo El valor de 5 O sea que me estoy Definiendo Y inicializando La variable B Después hago un FOR Que dice que Voy a empezar en 1 Voy a determinar Cuando I valga 4 o más Y voy a aumentar 1 cada vez Dentro del FOR Vuelvo usar el SHORT HAND O sea estaría Redefiniendo la variable Que como vimos antes Ese es un problema Porque si yo usaba El SHORT HAND De vuelta a una variable Que ya estaba definida Es un problema Porque la variable Ya estaba definida Intento imprimir el valor Y luego intento Imprimirlo afuera El resultado de esto Puede parecer poco Poco claro Si yo me fijo Voy a ver que B Como lo asigno Al valor de I Dentro de esto Me va a ir imprimiendo 1, 2, 3 Y de hecho creo que el 4 también Debe imprimir Ah, me faltó el 4 Fuera del ciclo B Va a valer 5 Porque lo que estamos haciendo En realidad Es Estamos redefiniendo La variable Tenemos dos variables distintas Son dos B distintas Que viven en distintos contextos La B De adentro Vive en el contexto Del FOR Y la B de afuera Vive en el contexto De la función Donde esté esto Pero también vive En el contexto del FOR Solo que yo la puedo redefinir Si, le puedo hacer SHADOWER Con la solución Si, como yo estoy redefiniendo Una variable Al cual Yo tengo acceso Pero dentro de un contexto Más reducido Si Un scope Más reducido Si Exactamente Si no usar el SHORTANT No estaría redefiniendo La variable Estaría simplemente Asignándole un valor Entonces al final De esto Me imprimiría 4 B de 5 Porque es la misma B Acá son Yo dije 2B O sea, en realidad son múltiples B Porque por cada iteración Del FOR Está Definiendo una B Nueva Distinta Si O sea, esta B Vive Cuando Empieza El ciclo N De ejecución del FOR Le asigno un valor Termina el ciclo Y la variable Muere Si Inicia el siguiente Ciclo del FOR Se reinicia B Hay una nueva variable Etc Si En ese sentido Todas las variables Tienen el mismo nombre Pero el diferente de apellido Puede estar en el contexto Ah, no Estás en el apellido Está bueno Igual que el 4 No vale Si Le hagan falta poner el 4 Pero bueno No, no falta Porque cuando Ahí van el 4 Sale el código Y nunca asigna el 4 Ah Más fácil Está bien Eh Lo mismo va Si Los IF También me van a definir Nuevos SCOOPS Básicamente Todo lo que me da Para una llave Me da Abrir un nuevo contexto Un nuevo SCOOPS Si Las funciones IS Los FOR Los SWITCH Eh Y otras cosas Que ya hay ¿Si? Detalles Para que Si se topan con esto No se confundan Y para que ustedes Lo hagan Si entienden Lo que están haciendo Y si no entienden Lo que están haciendo Nada más Última cosita Que esta está buena Y esta no está En otro lenguaje Que yo conozco Que es el DIFFER Que es esta Suerte de palabra Reservada Pero no es una palabra Reservada Es una instrucción Que lo que hace Es que Lo que sea Que yo ponga En el DIFFER Va a ser ejecutado Una vez que la función Termine ¿Si? Es decir No se ejecuta Instantáneamente Sino que Va a diferir Evaluar esta expresión Va a evaluar La expresión de acá Va a terminar La función Y una vez que termine La función Va a evaluar Lo que tenía En el DIFFER ¿Si? De manera que Si yo imprimo Y ejecuto esto de acá Me va a imprimir Un hola mundo ¿Si? Porque el hello Se va a mostrar Antes que el word Que puse en el DIFFER ¿Si? ¿Cómo? Puede haber más De él Puede haber más De un DIFFER ¿Qué se imaginan Que va a imprimir En este caso? Ahí son características O sea Pueden tirarse Por una vez World hello Dice uno Y bueno ¿Quién dice hello world? Porque Nadie va a decir potato ¿No? Está menos 50-50 Depende A menos hello world ¿Por qué? Porque el DIFFER Yo puedo meter Múltiples instrucciones En DIFFER Pero va a funcionar Como una pila Si vieron lo que son Las pilas En el mismo uno Cada vez que yo Difiero algo nuevo Lo voy poniendo arriba ¿Si? Y lo último Que yo estoy definiendo Es lo primero Que yo voy a ejecutar De manera que El último DIFFER Que haga Va a ser lo primero Que yo evalúe Entonces el hello Se va a El valor primero Y después el world Se va a evaluar ¿Si? A todo esto ¿Para qué creen Que es útil Tener un DIFFER? ¿Se le viene a la mente Algún caso de uso Que pueda ser útil? Porque así Es simple vista Más que para volvetear No es muy útil ¿No? ¿No? Bueno Algo muy concreto Que estoy buscando Cerrar archivos ¿No? ¿Se acuerdan Que cuando nosotros Abrimos un archivo Para leerlo O escribirlo Tenemos que cerrarlo ¿No? Cuando trabajábamos en Python Bueno El lenguaje me facilita Un poco Que se yo Pero lo estaba cerrando En C Tenemos que cerrarlo En Go También vamos a tener Que cerrar los archivos A mano Pero encontrarnos Un DIFFER Que nos va a permitir Cerrarlos Una vez que termine La función Va a ser muy fácil Porque yo voy a hacer Una ejecución De abrir el archivo Y inmediatamente después Lo voy a cerrar Usando un DIFFER De manera que nunca Me voy a olvidar De hacer eso Que tiene que hacer Está muy bueno Y se usa para más cosas Que no vamos a ver Porque son temas complejos Pero eso es un montón ¿Qué más tenemos? Último tema Y es lo que Patí un poco al principio ¿Cómo está mi tiempo? Uf Me sobra el tiempo Ya no me ha pasado Tema de paquetes Y para poder tener Un programita andando Más allá de De la sintaxis De código Y tipos Y eso Como dije Vamos a tener Paquetes Que son conjuntos De archivos .gov Módulos Que son conjuntos De paquetes Y al menos Un workspace Que va a ser Un conjunto De módulos ¿Sí? Entonces Todo código Que nosotros hagamos Todo proyecto Nuevo Que nosotros hagamos Lo vamos a hacer Un nuevo módulo ¿Sí? Porque cada módulo Va a tener Un único main Un único punto de entrada Para poder hacer eso Yo tengo que correr En la consola Esta instrucción De acá Que va a permitir Inicializar un módulo ¿Sí? Los módulos No están escritos En el texto Bueno Pero yo los tengo Que inicializar Normalmente Usando un go Mod Init Y el nombre Del módulo ¿Sí? Fíjense como lo uso Acá Por ejemplo Estoy definiendo Un main ¿Sí? Este es Este es un único módulo Módulo Que se llama módulo No le puse ningún nombre Que tiene Dos paquetes El paquete main En un archivo Y el paquete matemáticas En otro archivo ¿Sí? Tengo dos paquetes En este caso Son dos archivos Podría tener Un paquete Con múltiples archivos No importa Entonces en el main La función main Voy a llamar Al paquete matemáticas A la función Área círculo Que definía acá Y después Esa es la función cuadrado No sé ¿Cómo tengo que hacer Mi código Para que esto funcione? ¿Sí? Primero El paquete matemáticas Va a definir Estas dos funciones Va a también Importar Otra cosa Importa El módulo más ¿Sí? Que tenemos acá ¿Por qué? Para acceder A la constante pi Porque es Que regular en un círculo Quiero saber pi Fíjense que está Con mayúscula Lo que les decía antes ¿Sí? Y Llamo a la función Calcular al cuadrado Porque bueno La tengo Y desde el módulo main Yo tengo que importar Dos cosas El módulo fmt Para poder usar La función de printline Que ya veníamos usando Y además Tengo que importar El módulo matemáticas Que vive dentro De Lo dije Tengo que importar El paquete matemáticas Que vive dentro De mi mismo módulo ¿Sí? O sea Cuando yo inicialice Mi módulo Pepito Cuando yo importe Paquetes De ese módulo En el import Que fíjense Que sigue la sintaxis Del bar Que les dije antes Tengo que poner Sí o sí El nombre del módulo En el cual Está el paquete Que yo quiero usar ¿Bien? Además de todo esto Al hacer el import Puedo ponerle Un nombre Que yo quiera Al import Que yo estoy usando Como no quiero escribir Matemáticas Todo el tiempo Porque es muy largo Lo renombre a Mate Entonces cuando yo Quiero usar La función Un área círculo Del paquete Matemáticas Del módulo Módulo Llamo a Mate Punto Y El nombre De la función Que estoy queriendo Yo ¿Sí? Todo eso es lo que tenemos que hacer Para poder usar Distintos paquetes Y módulos Dentro del Círculo Sí ¿Por qué Hace Usar la función Del cuadrado Después De Inquilir Por Más El que Llama La función Cuadrado Es el paquete Matemáticas Que la llama Acá Dentro del Paquete Main Yo estoy Queriendo Llamar También La función Cuadrado Definida En el paquete Matemáticas Claro Usa Aparte O ella querría Porque voy a tener un problema No No Me tocó Andrus Claro Porque quiere Ser Cuadrado A tres Porque no sabés Cómo hacerlo Voy a tener un problema Con esto Sí Y acá está Nuestro pequeño Gofer Diciendo que no ¿Por qué? Porque esta función Que estoy queriendo usar Acá En la segunda línea Si la ven Empieza con minúscula ¿Sí? La otra Empieza con mayúscula Esta no ¿Qué significa eso? Todo lo que yo Defina en un paquete Que empiece Con mayúscula Va a ser exportable Es decir Que se puede importar Desde otros paquetes O módulos Si yo defino algo Con minúscula Sea funciones Sea Estrut Sea Variables Constantes De lo que fuera Si lo defino con minúscula No se puede importar Por fuera del paquete Va a vivir Únicamente ahí ¿Sí? Y no se puede usar Nadie más Entonces Si desde el main Yo quisiera usar La función cuadrado No puedo Tendría que cambiarla Para que empiece Con mayúscula Y así Si la puede importar Desde afuera ¿Por qué lo hicieron así? Porque es Ok Subjetivamente Más cómodo Que tener que poner Todo el tiempo Public Private De todas las cosas Que nosotros sabemos Y además me permite Tener cosas privadas Que en Python No podíamos Todo era público Y si querías hacer algo privado Bueno De vuelta Eso Opinionate ¿No? O sea Alguien decidió Que esta es la mejor manera De hacerlo Y se hizo así ¿Te puede gustar o no? Vale Cabe Básicamente Lo que voy a hacer Esto es una verdad De complicación Vamos a ver No falta mucho Yo también En este caso Sí Ah buena pregunta ¿Qué pasa si yo quiero usar más Desde May? No va a ser la pregunta ¿Puedo ser? Gran pregunta Y No estoy 100% seguro Porque ahora no me acuerdo Pero estoy 80% seguro De que no se puede Tenés que volver a importar De hecho estoy 98% seguro Que no se puede Si no es transitivo Más detrás de cómo hacemos los paquetes Esta podría ser Por ejemplo La estructura típica Que tendrán ustedes En su computadora Cuando estén haciendo esta materia ¿No? Tienen el directorio de algoritmos Donde va a poner todo el código De sus TPs De sus ejercicios De su tiempo libre Y qué sé yo Dentro del módulo de algoritmos Al cual vamos a definir Que va a ser nuestro workspace Porque va a contener Todos los módulos Que nosotros hagamos Vamos a tener por ejemplo Varios módulos Tenemos el módulo 1 Que bueno No le puse un nombre Muy interesante Y tenemos el módulo 2 ¿Sí? Cada módulo Va a tener su main .go Y además va a tener un archivito Que es un Go.móvil Que es el que me define Que esto básicamente Es un módulo ¿Sí? Y va a tener además Un único Go.work Que es lo que va a definir Cuál es el workspace Estos archivos Se van a generar Corriendo Los comanditos Que les mostré Un por arriba Antes Que son los que están acá ¿Sí? Asuman que inicialmente No están ¿Sí? Entonces yo voy a ir A Barra los mismos Barra módulo 1 Que es lo que yo voy a querer Que sea mi módulo 1 Y voy a hacer un init De ese módulo Voy a hacer Go.mod init Módulo 1 ¿Sí? Y eso me va a generar El archivo Go.mod Para este módulo ¿Qué significa Que sea un módulo Y que tiene este archivo? Este archivo Al menos Lo básico Que vamos a empezar Nosotros por ahora Tiene únicamente El nombre del módulo Y no mucho más que eso Creo que viene la versión De Go Pero hasta ahí ¿Sí? Cuando hagamos más cosas Y sobre todo Cuando empezamos a hacer entregas Y lo van a ver Ustedes también Los Go.mod También van a definir Ciertas dependencias Que van a tener Nuestros módulos De cosas que importemos Por fuera Y lo que tenemos Y lo que tenemos En nuestra página En el lugar ¿Sí? Entonces sirve para definir Todo eso De manera que si alguien Quiere usar un módulo Que nosotros usamos Una vez que Obtienes El código Va a Con otro Bandito Que Bueno, no creo que es Estar mismo Va a poder instalarse Todas las dependencias Estar exactamente Lo mismo que tenemos nosotros ¿Sí? Por ahora sirve únicamente Para definir Que esto de acá Es un módulo Y nada más ¿Sí? Entonces Cada vez que yo cree Un módulo nuevo Tengo que hacer lo siguiente Tengo que ir a la carpeta Donde voy a crear el módulo El directorio Como lo dicho Inicializo el módulo Corriendo Go.mod.init El nombre del módulo ¿Sí? Fíjense que tiene El mismo nombre La carpeta Que el nombre del módulo Es importante Que haya el mismo nombre Ahora lo mismo En el otro módulo En el módulo 2 ¿Sí? Lo inicializo Y en el workspace Tengo que inicializarlo también Voy a hacer Para el dentro mismo Voy a hacer un Go.work.init Pero nada más Tengo que decirle Que va a usar Estos dos módulos El módulo 1 Y el módulo 2 ¿Sí? Y si creo nuevos módulos Tengo que hacer esto de vuelta Hago un Go.mod.init De nuevo módulo Y después un Go.work.use De nuevo módulo Lo que puse acá En amarillito Lo tengo que correr Una vez Por módulo Si voy a hacer Crea un nuevo módulo Y estos dos comandos Los tengo que correr El workspace Lo voy a hacer Una única vez Que da para siempre ¿Sí? Saben lo que creen Nuevo workspace Porque yo puedo tener varios Porque yo puedo tener varios De los que yo quiero Probablemente ustedes Le pongan a tener Un único workspace Meten todo el código ahí Y meten todo el código ahí En distintos módulos Y después lo pueden importar Y usar de todos los lados ¿Sí? Si no, no lo van a poder importar Acá hay más ejemplos Un poco más concretos De lo mismo ¿Sí? Vamos al detalle El módulo 1 Tiene un main Y además tiene un paquete Matemáticas Que prácticamente El que teníamos recién ¿No? Tenemos un main Que tendrá el código Después en el módulo Tenemos el paquete De matemáticas Que tiene dos archivos Fíjense que los dos archivos Área y trigonometría Forman parte del mismo paquete ¿Sí? Porque el paquete Lo defino acá Al principio del archivo ¿Sí? Y fíjense que tiene El mismo nombre Que el directorio En el cual vive Eso también es importante Tienen que Tener el mismo nombre Que el directorio Si no, después no encuentro Y no le funciona Entonces Defino El main Defino el paquete Matemáticas Defino los dos archivos Que tengo Tengo el archivo de áreas Con, no sé La función de círculo Y otras cosas El archivo de trigonometría Que tiene la función tangente Y no sé Tendrá más cosas ¿Sí? Y esto lo puedo usar En módulo 2 ¿Sí? Fíjense que son módulos distintos ¿Sí? Está rojito Voy a hacer un import Del paquete de matemáticas Que vivía en el módulo 1 Y ese por eso es importante Decir que Es módulo Barra paquete Cuando yo hago un import Y lo puedo usar más allá ¿Sí? No tengo ningún problema Acá un reminder Como verá El paquete Esto lo voy a poder hacer Porque Tengo definido El workspace Si el workspace En realidad es opcional No necesitan Definírselo Los módulos Sí necesitan hacerlo Obligatoriamente Pero si quieren importar cosas Entre distintos módulos Sí o sí Tienen que Vivir dentro Del mismo workspace ¿Sí? Porque si no No saben encontrarse Go no sabe Que estás importando Y Va a fallar todo ¿Bien? Si no entendieron 100% de esto No importa Cuando empiezan a hacer Las primeras entregas Les va a quedar más claro Sí sobre todo Cuando empiezan a practicar Y hacer un par de ejercicios También les va a quedar más claro Propuesta que es el tema Más confuso De la primera clase ¿Sí? Uf ¿Habrá una pregunta? ¿Verdad? Porque creo que esto Sí Sí Bueno Ahí ¿Alguien no va a cargar? No sé Bien ¿Por qué el mail es especial? ¿Por qué no está igual que el resto? Porque Como dijimos Todo módulo Tiene que tener Un paquete de mail Y la función mail ¿Sí? El archivo puede llamarse cualquier cosa Puede llamarse Gilad.gov No importa Lo importante es que Este definido dentro Del paquete de mail Y este archivo mail Ahora sí No estoy seguro 100% Generalmente Está bueno ponerlo Dentro del módulo Sin estar dentro De ninguna carpeta Pero creo que puede estar Dentro de distintas carpetas El ¿Cómo? ¿Está o parque De un tipo Do ¿En dónde? Ahí En el archivo ¿Verdad? O sea Todos los archivos De código fuente Que tengamos Tienen que ser El .go ¿Sí o sí? Fíjense que los nombres De paquetes Obviamente No tienen el .go Simplemente el nombre ¿Sí? Que el nombre del paquete Está definido Por el directorio En el cual lo estoy definiendo ¿Sí? El nombre del paquete Y el directorio Tiene que coincidir Y como quiero crear Estos archivos Dentro del paquete Matemáticas Tengo que crearme Primero Un directorio O mal llamado Carpeta Matemáticas Para meter Todos los archivos Y todo el código Que esté dentro Del paquete Matemáticas Entonces Todos los archivos Que yo ponga Dentro de esta carpeta O directorio Les tengo que poner Que son parte Del paquete Matemáticas ¿Sí? Para que todo funcione Muy bonito De vuelta Como el main es especial No tiene que estar Dentro de ninguna carpeta ¿Bien? Para Perdón ¿Más preguntas? ¿Sí? Cuando compila ¿Se ejecutan archivos? Me preguntan ¿Qué pasa cuando compila? En otras palabras Nosotros Cuando tenemos Lenguajes Estipados Estáticos Tenemos dos pasos Un primer paso Es compilar El proceso de compilación Es muy complejo Pasan un montón De cosas por dentro Que lo que básicamente Hace es traducir El código O que nosotros Escribimos En los archivos de texto A código máquina Uno Y cero Básicamente Que es lo que la máquina Después puede entender Para ejecutar Entonces Ese paso de compilación Me genera este ejecutable ¿Sí? Este archivo Con cero y cero Que si yo quiero Correr mi programa Efectivamente Tengo que ejecutar El ejecutable Que me generó El proceso de compilación ¿Sí? Como decía antes Tenemos un comando Que nos hace todo junto La compilación Y la ejecución Que es algo Run Que es bastante cómodo Y que bueno Este proceso No existe En lenguajes interpretados Como Python Entonces simplemente El intérprete Es el que se encarga Hacer todo On the fly En el momento ¿Sí? Donde a medida Que va a ir En el archivo Lo va compilando Y lo va ejecutando ¿Bien? Los .go Son los archivos De código de fondo ¿Sí? Con nuestro código Esto me genera Un ejecutable Que va a tener Un nombre cualquiera No importa No tiene extensión ¿De hecho? ¿Sí? ¿El paquete main? El paquete main Viene en lenguaje O sea que hay que incluirlo siempre Siempre tiene que estar ¿Sí? Y puede estar En cualquier lado Eso es importante ¿Apuntarás? A hacer anuncios A hacer anuncios Por eso digo No se vayan Estás grabando entonces Sí Que no se tenemos No bueno Antes de que se vayan Sí Cosas importantes Sí Ya dijo Martín Llenan el formulario Etcétera El lunes La clase es virtual Si ustedes tienen El link Al Google Meet Ustedes entran Con su cuenta De Google Que les dé la facultad Entran al Meet Si tienen la cuenta De Google Piden permiso Para entrar al Meet Entran al Meet Y vamos a estar En la clase Nuevamente A partir de las 5 y media El lunes ¿Sí? Y el lunes mismo Durante el área De la práctica Vamos a estar presentando Los primeros trabajos En el trabajo Del TPC ¿Sí? Ya va a ser Como la primera entrega Formal Que van a tener que hacer En el futuro Entonces Lo Llamamos el lunes Lo publicamos Y se entrega El lunes siguiente ¿Sí? A una preguntita más Clase de hoy Algún detalle Que necesitan Ya para el lunes Lunes tenemos clase Lunes y viernes Lo lunes virtual Lo viernes presencial De acá en este aula Bien Nada más Intentamos Una preguntita Vale Gracias Vamos a dar la acción Para otro lado Bien